Y preste mucha atención a esta noticia. Un barco que transitaba por el Mar Negro e ignoró los llamados de atención por parte de la frota rusa del Mar Negro tuvo que ser obligado para detener su marcha con discusión de advertencia por parte del ejército ruso que pedía verificar su carga y así poder continuar y avanzar la ruta que se ha establecido que era la puerta de Ismael por parte de este barco carguero. Así están las cosas en el Mar Negro, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Entremos un poco más en contexto de lo que está pasando hace pocas horas allí con el ejército ruso. Recorremos que esto sucede casi en paralelo a la visita que realizó el mismo ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Choigu, a esta misma guarnición naval y en medio del bloqueo naval también que está realizando Rusia por la finalización del acuerdo del cereal con Ucrania. Según están reseñando medios de la voz, se dice que el mismo ejército ruso abrió fuego de advertencia contra un buque de carga seca en el Mar Negro y fue obligado a detenerse para que su carga fuera verificada por parte de los efectivos de la flota rusa del Mar Negro. Dice la información, el 13 de agosto, en las primeras horas de la mañana, 6 y 40 horas de Moscú, en el suroeste de el Mar Negro, el barco patrullero de la flota del Mar Negro, Basil Bikop, avistó el buque de carga Sukra Okan, ondeando la bandera de Palau. El barco se dirigía al puerto ucraniano de Ismail. La flota rusa del Mar Negro, basado en sospechas de transportar mercancías prohibidas y explícitas, el mando de la flota rusa del Mar Negro exigió que se detuviera la embarcación para su inspección. Sin embargo, el capitán del barco ignoró este requisito y prosiguió su rumbo en el Mar Negro, haciendo caso omiso a los llamados del ejército ruso. En respuesta a la negativa, se abrió fuego de advertencia con armas pequeñas automáticas desde un patrullero ruso, según resta el comunicado del Ministerio de la Defensa de Rusia a través de la comandancia de la flota rusa del Mar Negro, para garantizar la inspección. Desde el mando naval de la flota rusa del Mar Negro dieron la orden de alzar un helicóptero K-29 con un grupo de militares rusos desde el barco Basil Bikop para abordar el barco Sukra Okan. Luego de hacer los disparos de advertencia y el proceso de comunicación por radio entre los barcos, el carguero detuvo su movimiento, lo que permitió que el equipo de inspección desembarcara a bordo sin ningún problema. Después de la finalización del trabajo del equipo de inspección Sukra Okan recibió permiso para continuar su traslado al puerto de Ismael. Por el momento, los barcos de la flota rusa del Mar Negro continúan patrullando activamente las áreas que, desde el Ministerio de la Defensa, les han sido asignadas. Se desconocen las causas de los resultados de la inspección, así como las posibles infracciones por parte del gran helero. Hasta la hora que hacemos la grabación del video, aún no había un pronunciamiento más extenso por parte de las autoridades rusas.